El evento en el que participé fue el 22º Conferencias Internacional de Tecnología, Educación e Ingeniería. Este evento se desarrolló en San José de Costa Rica en el mes de julio de este año. Este tema surge como la experiencia, a partir de la experiencia que se tiene de la instrumentación quirúrgica en la gestión de los dispositivos médico-quirúrgicos, específicamente de ortopedia. De allí se hace como una revisión de esta importancia y del impacto que tiene en general en los servicios de salud, enfocándolo hacia los dispositivos médicos. Lo que sucedió en pandemia, se resalta mucho que los insumos lleguen a donde tengan que llegar de una manera oportuna y que obviamente esto permita que la atención se haga de calidad en el sector de la salud. Es decir, que sí hay un impacto que debemos tener en cuenta y manejar también desde el sector de la salud en esa gestión de dispositivos, de medicamentos, para que podamos prestar la atención con calidad. Este evento no está dirigido a personal de ciencias de la salud, pero es muy interesante porque precisamente permite integrar esos saberes desde la ingeniería, la tecnología, la educación y lo que nosotros hacemos desde el área de la salud, específicamente desde instrumentación quirúrgica, las actividades que realizamos. Siempre el poder representar a la FUGS fuera del país y dentro del país, compartir ese conocimiento con otras personas que de pronto tienen el interés de conocer lo que hacemos desde la salud, es algo muy gratificante y permite también que podamos mostrar o que se haya podido mostrar todo lo que se hace internamente con la calidad que se realiza y que a nivel nacional e internacional lo reconozcan. La investigación es la fuente de las soluciones a las problemáticas que vivenciamos día a día. El poder compartir y aportar un grano de arena a esas soluciones es algo muy gratificante como profesional, pero adicionalmente este tipo de eventos nos permite relacionarnos con otras personas, conocer nuevas culturas y nuevos lugares del mundo. Incluso también a la parte interna de nuestro país también es muy gratificante poder llegar con ese conocimiento a lugares donde de pronto no está muy generalizado y el conocer nuevas personas siempre va a ser algo positivo.